¡Hola a todos! El día de hoy recordaremos el tema de descripción de personas. ¿Qué es lo que necesitamos para describir a una persona? Adjetivos, exactamente. Correcto, adjetivos. Bueno, vamos a recordar algunos adjetivos básicos. Dark skin significa piel oscura. Light skin significa piel clara. We can also describe the eye color. You just need to add the color plus the word eyes. También podemos describir el color de los ojos. Solamente necesitas agregar el color del ojo más la palabra eyes, que significa ojos en español. Por ejemplo, ojos azules en inglés significaría blue eyes. Ok, let's make an example of description. Hagamos un ejemplo de descripción. ¿Listos? Describamos a Taylor Swift. Taylor Swift es tall, teen, have a light skin and blue eyes. Olven a las dos. $2. Gracias por ver el video